Para mí personalmente es exagerado. He hecho reclamos a diferentes concejales que están hoy en funciones, pero no tengo ninguna respuesta. Espero que por su intermedio haga llegar al señor alcalde y con ellos puedan rever, repito, la cobranza de este impuesto que nos afecta. No solamente a mí, sino a todo el pueblo, a gente del campo. Ahora, le pongo un ejemplo, tengo un medidor que está en cero y de ello ya hay cartas de pago. No sé cómo, por qué, pero lamentablemente tienen que pagar. Porque si no pago, ¿qué es lo que viene? La multa, el interés. Y pienso que eso no he estado yo ni nadie de acuerdo. No queremos, el pueblo no quiere que se elimine el cobro, no, no, en ningún sentido. Si nos queden, vean un porcentaje más bajo para pagar. Yo en mi caso pagaba 3.50, 3.80, ahora estoy pagando 8 dólares mensuales. Y hago consumo menos de luz y me sale 8 dólares. Entonces no sé a quién reclamar por intermedio suyo, ojalá pueda. Pero quisiera que ya, no a fin de año o a fin del periodo que van a estar los señores, el señor alcalde y los señores concejales. O en campaña. Ahora, ahora necesitamos el pueblo para poder sobrevivir. Durante la campaña también hubo varios candidatos a alcaldes que se acercaron a la oficina a obtener información sobre el funcionamiento de la EMAI. Entonces, alguno de ellos, y bueno, hablo específicamente del señor alcalde que está ahora en funciones de NABON. Él expresaba básicamente que tenía la intención de revisar la tarifa, el plan tarifario. Que no estaba de acuerdo, que había ciertas inconsistencias de los valores que a veces estaban exagerados, exponía él. Entonces, bueno, esa es cuestión ya de los señores alcaldes que van en el consejo cantonal de cada uno de sus municipios. Entonces, reformen la ordenanza y cambien los criterios que ellos crean o la ciudadanía esté conforme en pagar. Porque hay también ciertos, sí, aquí en el Cantón Girón hablando también, ha habido cierto malestar en la población que siempre vienen a la EMAI a reclamar los rubros que se están cobrando por la tasa de recolección. Entonces, ellos manifiestan que ahora van a presionar a las nuevas autoridades a fin de que se dé un trámite y se dé una revisión de la tasa de recolección. O sea, ellos están conscientes y están en la voluntad de cancelar los valores, pero lo que no están de acuerdo es que sean las tarifas tan un poco altas, pues manifiestan ellos. Como les digo, ya eso es ya en cuestión del consejo cantonal que desee modificar las ordenanzas. Nosotros solamente aplicamos lo que ellos aprueban. Gracias. Gracias.